¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Soy igual! ¡Eh! 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 ¡Soy un jugal! ¡Sí! 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 ¡Punt nostre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡A la próxima! ¡Venga va! ¡Qué te queda! ¡Ven! ¡Van! ¡Pinche a 40! ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Soy un jugador! ¡Sí! ¡Todo bien metido este! ¡Eh! si venga emaciaca pero en el poder no si si vien 30-40 a mí me arraganza ¡Piñal Madú! ¡Piñal Madú! ¡Piñal Madú! ¡Está grabado eso! ¡Eeeeh! ¡Naaa! Sí, 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 sí. ¡Tirad la por abajo! ¡Gracias! ¡Tirad la por abajo! ¡Sí, sí, sí!